Allá está Mana Allá está Mana Mana Bueno, me invitaste a tu casa Yo quería ser bióloga Me casé muy joven Y ya no estudié Él es el esposo de Mana, señor Martín Un mercado son dos mil pesos Sí, más o menos Pero aquí es más barato Me han robado todo este tiempo ¿Por qué? Un poco fuerte para la gastritis Un poco... A ver, este programa puede ser patrocinado por Omeprazol Me tienen como un bebé Soy como el hijo de ustedes dos Mira, tuve que devolverme Por rollo de papel Por rollo de papel, es importante Te traía a tu esposo cuando eran novios ¿Qué edad tenías tú? Como 15 años 15 años Te conquistaron a puro pollo O pollo, no puede ser, hermano Vamos a ver cuál era la rosticería Pollo Ray ¿Dónde te sentabas tú? No, no había Antes tenía un puestecito aquí afuera Ah, ya creció Ya creció No estoy hablando de hace 32 años Ah, o sea que aquí te... Por aquí te besaste En esta esquina En esa esquina ¡Aúl pala! ¡Qué tremendo! ¡No! ¡Aúl palas! está ahí en la cocina ya andas desnudo ahí esa es la cobija que traía usted verdad? si voy a predicar la palabra 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 me voy a desnudar ah no, ah no, ah no quiero predicar la palabra quiero saber qué por eso le dijeron que ya estaba usted loco por el piso te escupo texcoco vamos a desayunar ahí mire aquí estamos con Martín Martín que vamos a comer Martín? caldos de gallina papá más nada nos vino a buscar el hijo mayor de mano ahí está esto nieta mi nieta ¿cómo te llamaste? Ose yo me llamo Ose Monse Monse, ¿te llamas? bueno vamos adentro y este es el hijo de Mana el hijo de Mana es la policía mi estimado ¿cómo me le va? ¿estás bien? tu mamá es como mi mamá es así vamos pues hola hola ¿cómo te llamas tú? Alison ¿cómo estás tú? ¿y tú cómo te llamas? Carla Carla ¿y tú cómo te llamas? Ana ¿cómo estás? yo me llamo Ose aquí Martín no cabe allá va si quieres lo voy a poner aquí estamos apretando vamos Martín si se puede caldo de pollo caldo de gallina de gallina de gallina de gallina apenas hoy descansé madre hasta ahora descansa este hijo desde el viernes y desde ayer está borracho desde ayer está borracho chismosa Mesa 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 que más aplauda Mesa te más aplauda le mando le mando Mesa Vivieta eso ya llegamos aquí está mira El Crucero nunca doy lo mismo ¿verdad? Coca Eleta que tú quieras volver si salgo ¿sí? me encuentres todavía por eso aún estoy En el lugar de siempre En la misma ciudad Chupando un presidente Para que tú al volver No encuentres nada extraño Y sea como aquel antier y antes de antier Y nunca más llegarnos Probablemente estoy Pidiendo Demasiado, si salgo Completo Se me olvidaba que gracias Ya habíamos terminado Que nunca volverás Que nunca me quisiste Se me olvidó otra vez Mira como lloro Que solo yo te quise No me vas a dejar mentir Pero si o no, me sienta bien el negro Acabo de pedir ¿Qué pedí, mana? Un caldo de gallina con media pechuga Con media pechuga Vamos a ver ¿Tú qué pediste? Un caldo de gallina con media pechuga Llegó Sopa de gallina con media pechuga Mira esto Tiene Bueno, para avanzo Mira, mira, mira Mira, mira Que viva Que viva Jesucristo Vámonos Ajá, explícame Ajá, explícame, explícame Aquí Ollitas Salimos Tarsas Venga 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 ¿Ese es el árbol de fuego? Ah, ese es el árbol de fuego No, pero El problema con Con el árbol de fuego Es que cuando vas al baño También Ves el fuego del árbol Y una quesadilla de queso hay Quiero una Mira Mira Es una negra modelo Delicia Delicia De cardenales Uno Se acompaña con Uy Con tortilla De maíz Verde Y hasta aquí Bien, bien buena Bien, bien buena Tú te ves bien buena Mana ¿Cómo estás? Muy divino Así es ¿Qué es? Aquí me acaban de traer ¿Cómo se llama esto? Mana Quesadilla de queso Quesadilla de queso Voy a probarla Está hirviendo Va a verla Explícame Que tiene Queso nada más Que me sabe a verdad Vente el joven Todo lo que me da Ya te sabía mal Quesadilla de queso Y balada ¿Y hace cuánto tiempo Estás viniendo Para este local? No, yo Ay, sí Es raro La vi salita allá Porque ya no tengo coche Pero cuando tenía coche Si veníamos cada ocho días Y cada vez que vienes Te comes ¿Qué es el pantuejo? Dos pinches platotes Vamos, no Acabamos de comprar ¿Qué? Obleas 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 de cajeta ¿Pero qué es cajeta? Es como chocolate Azúcar de camada Azúcar de camada No, no Sí, como azúcar de camada Bien buena Es como una hostia Pero con Pero mejor Ahora, mano Estamos yendo ¿A dónde? Al tianguis Vamos hacia el qué ¿Qué es el tianguis? Es un mercado Es este los domingos Es una plaza ¿De dónde venden muchas cosas? Verdura Carte Juguetes ¿A qué te gusta? El tianguis Vamos, Juan Estamos en el tianguis de laboratorio ¿Tianguis de laboratorio? ¿Qué están haciendo aquí? Chicharrones Miren los chicharrones Miren cómo se va Echan el cuero así Echan el cuero así Y en el aceite caliente se hace así Y se hace esto Es increíble Es que todo tiene su arte La gente cree que es lanzar un pedazo de cuero así Así lo vas inflando y lo vas agrandando Mírame esta locura A ver, a probar Esto es una maravilla Eres un artista, ¿viste? ¿Tú eres un artista? Sí, tú eres un artista Artista Nos estamos yendo del tianguis ¿Para dónde? Para la casa Para la casa ¿Por qué? Porque Mana va a preparar La comida Enchiladas Eso ¿Qué te estás tomando ahí? Una michelada Una michelada ¿Qué lleva? Chile, limón y sal Chile, limón y sal Y cerveza Por eso tienes esa cara contenta Sí ¿Vas a comprar aquí la carne? Sí, aquí la voy a comprar ¿Esta es la carne para qué? Para la semana Para hacer comida Mana ¿Qué estamos viendo? Terminator Estamos viendo Terminator Así mismo ¿Y qué vas a hacer luego de que veas Terminator? Voy a empezar a preparar las enchiladas ¿Vas a preparar unas enchiladas? ¿Qué llevan las enchiladas? Sí, cilantro Queso Rabanito Carne y pollo A pollo Bueno Terminator Enchiladas Martín, ¿estás noqueado? Estás noqueado Se emborrachó Se emborrachó con la cerveza Martín Martín, mírate esa cara Ah, pero estás viendo igual Señores, Terminator Es increíble Estoy en 1984 Mira la cara de Martín Mía, no Terminator Martín Está vivo Está vivo ¿Cómo? Estaba recobrecito Yo soy negra Claro Ay, mira Martín ¿Cómo se llama este? Pancho 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 No más nada Martín Todavía está golpeado con la michelada Se te ve Sí, se corta por favor Este se fue un lente Que se nos echó, ¿verdad? Sí A lavar el cilantro Y los rábanos Ajá Y ahorita los enjuagamos Los lavamos Los dejamos escurrir Y los venimos a picar Vamos pues ¿Cuántos cilantro has lavado tú? Un montón ¿Cuántos kilos más o menos? Así en la vida yo creo que un kilo ¿Un kilo? Un rollo No, mana que eso Con este Te mete usted a bañar Y el agua sale caliente ¿Esto qué es? Calentador solar O sea, le pega el sol Esto tiene que estar hacia el sol Y en eso estuvo Caliente Caliente el agua Sin electricidad Sí, sin electricidad Qué maravilla Sin gas Sin nada ¿Qué opinas tú de eso? ¿Ah? Del calentador solar ¿Qué opinas del calentador solar? Está bien Está bien bueno ¿Y este quién es? Este es el pueblo De los vecinos ¡Y! Compadre Pégase pa' acá Mira, ¿dónde estamos? ¿Dónde estamos? ¿Dónde estamos? Digan los nombres cada uno Los nombres cada uno Ponce Ajá Cala Ajá Jilan Maritza Ok Aquí tengo tortitas de nata Tengo dos ¿Verdad? A mí me parecen muy buenas Agarra una Y la pican De dos en dos Me parecen A mí me parecen realmente buenas Porque son unas tortitas Que están rellenas de queso crema Ajá Muéstrame cómo se ve por dentro Múéstrame Mira Véanse aquí Mira Mermelada Y queso crema Pruébenla A ver Tortitas de nata Del 1 al 10 Del 1 al 10 ¿Cuánto? 20 mil 20 mil Jajajajajajaja Mira allá se fueron Los niños Dilan Me dijo que le había gustado Y aquí está Botón La punta Que no tenía mermelada Y queso crema Me parte el corazón Así que Es que es realmente bueno Es que es realmente bueno Debeto que es el hijo de Mana Mira ¿Mana es buena suegra? ¿O es fastidiosa? Más o menos Más o menos Mana tiene su carácter ¿Verdad? Sí Ajá Bueno Sí Porque es que la suegra Siempre No es una suegra buena Ah bueno Cuidado si no te dan Ah Coca-Cola Bueno si esto Si este programa Quiere ser patrocinado Por Coca-Cola Coca-Cola Pues tienen las puertas abiertas Ajá ¿Qué vas a hacer? ¿Qué vas a hacer? Sacar el pollo Para que se enfríe Para empezar a desmenuzar Ah lo tienes que desmenuzar Sí ¿Y el caldo qué haces? Se lo echo a la sopa Se lo echas a la sopa ¿Y tú qué pasa con el celular? Hija Yo te paré ya No vale Pero no Sí está bueno No tiene Este Contraseña ni nada Oye vale La botaste Y ahorita lo vamos a echar El caldo a la sopa Para que se haga rico Ajá Mira aquí está el corazón Ah sí El corazón El polo Pip 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 No se vaya Es pepe 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 Es medio erótico Mira La sopa que es Sopa de fideo Sopa de fideo con jitomate Con jitomate Ahí está la sopa de fideo con jitomate Ahí están los tomates verdes con los chiles Aquí está el pollo Martín está Martín, estás vivo Estás medio vivo Bueno, ya están cocinando las enchiladas Mantente vivo hasta que comas Ya vengo